Durante el último periodo en esta planta cienfueguera se ha producido el fertilizante a emplear en la siembra de la papa. Aunque producen a un 50% de su capacidad instalada, la fábrica mantiene óptimos los parámetros que le permitan procesar 55 toneladas por hora. Nos quedan por producir en el orden de las 140 toneladas de fertilizante NP destinado a cultivos varios que también será entregado a la agricultura. En 2021 la fábrica perteneciente a la empresa química cienfuegos alcanza el mayor nivel de producción con una capacidad operativa óptima. Trabajamos a partir de una consignación de 5.000 toneladas de materia prima que se logró a través de Quimimport y eso nos permitió las 6.000 toneladas que se trabajaron este año. La mayor planta cubana de fertilizantes NPK enclavada en la zona industrial de cienfuegos se consolida en la producción de abonos imprescindibles para el desarrollo de la agricultura en el país. Mayelin del Sol, Noticias Sur.